¿Cuál es la importancia de que los mexicanos entiendan qué Dios está haciendo en el 2010 con una revolución de valores e integridad? Yo tenía una visión de un águila que estaba levantándose del polvo y vi que él se sacudía, arrancaba ciertas plomas que no servían. También vi que comenzaba a afilar su pico contra una peña y se veía que él era el responsable para renovarse. Entendía en ese momento que el águila simbolizaba México, que cada mexicano tendría que tomar la responsabilidad individual para renovación, auto-renovación. A la misma vez, en ese momento, el Espíritu me dijo que él iba a enviar una revolución a México. Y cuando oí la palabra revolución, me desmoronó mi corazón porque estoy pensando en balas y sangre. Pero en ese momento el Espíritu me dijo, este no es una revolución de balas y sangre, pero de valores e integridad. Entonces yo entendí que en ese momento el Espíritu me dijo, la gracia está surtida, como en el mismo sentido que vas a un refri, y si no hay nada en el refri, no importa cuántas ganas tienes para comer algo, si no estás surtido, no estás surtido. Pero si sí estás surtido, puedes comer un mundo de cosas. Entonces Dios me dijo, desde este momento está surtido, está surtido la gracia para producir una revolución de valores e integridad en la nación de México, tanto que la reputación de la nación cambiará por esta cantidad de gracia que está disponible. Después, hablando con Alfredo, nos dimos cuenta que la independencia de México era en 1800 días, la revolución en 1910. Aquí nosotros estamos en 2000 días, era en 2009 cuando tenía la visión, y como dicen las Escrituras, Dios no hace nada menos que lo hable a través de sus profetas. Entonces nos dimos cuenta, dos cosas, que hay una revelación que está de valores e integridad, que está por llegar en 2000 días. Dos, nos dimos cuenta que Dios trata con México en ciclos de 100 años. Entonces, esta es la razón que estamos convencidos, que este es un momento muy importante para México, para que cojamos el momento en fe y trabajemos en el sentido para producir algo, que participemos, que nuestro despertar, revivimiento no solo quede en la iglesia, pero lleguen produciendo bendición, justicia y oportunidades por todo el pueblo mexicano, es lo que queremos ver. Y por eso llamamos a Profetas Levantaos en 2010, una revolución diferente, por el gran impacto que Dios está por tener.